Hola hoy te voy a enseñar cómo pasar plata de mercado pago a AstroPay, bueno lo que tenemos que hacer es estar en nuestra aplicación de AstroPay y aquí es importante saber que tenemos que ponerle en ingresar en este más que aparece aquí y le vamos a poner en pesos mexicanos o en la moneda local que quieran de su país, aquí como ven directamente no me sale mercado pago, en Argentina les debería de salir perfectamente pero aquí en México no, entonces por ejemplo nos sale este todos los demás que hay, en efectivo están estos negocios de mi país pero ningún mercado pago, entonces lo que vamos a hacer es aquí en AstroPay vamos a obtener la clave interbancaria que nos va a servir y de aquí ya que hayamos obtenido nuestra clave interbancaria nos vamos a ir a mercado pago y aquí en mercado pago, bueno entramos hacemos todo lo que hacemos siempre y buscamos la opción de transferir aquí yo creo que me equivoqué aquí no es pero es en transferir nos salimos de aquí esto no es y nos ponemos en transferir y ahora transferir a cuenta bancaria o digital y aquí ponemos la clave que nos dio en AstroPay y bueno esto ha sido todo por hoy esperemos que les haya gustado y que les haya servido de mucho y bueno esto